Con el éxito de la trilogía mutante, Fox no desaprovechó la oportunidad de una serie de spin-ups. Se planearon muchos, algunos ni siquiera han salido a la fecha, como Gambito, y otros pasaron de una cinta individual como Magneto y se convirtieron en un proyecto totalmente diferente, como fue primera generación. El único que vio la luz fue X-Men Orígenes Wolverine, cinta que nos relató la historia de Logan en su juventud. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que lo llevarían a perder la memoria? La película, desgraciadamente, es un asco. A partir de aquí, los errores de continuidad se volverían más fuertes. Y lo raro es que no podemos ignorar esta película, ya que sus aportes terminaron siendo aceptados en próximas entregas. Se plantea que Logan tuvo garras de hueso antes de recibir el Adamantium, o que Sabertool era su hermano. Cosa que explicaría algunas actitudes del tipo en la primera entrega, pero nunca es mencionado ni siquiera por encimita. Pero bueno, gracias a este spin-off, sabemos que Wolverine tiene más de 100 años en la actualidad. Y en cierto punto, se topó con William Stryker, el villano de la segunda entrega. Ahora este recluta a un grupo de mutantes para realizar misiones secretas para el gobierno estadounidense. Al darse cuenta de que lo que hacen es incorrecto, Logan decide retirarse y vivir una vida normal, ahora con su esposa. La cosa es que años después, su hermano comienza a cazar a los miembros antiguos del equipo, y eso lo lleva a Wolverine. Por lo que tras asesinar a su esposa, el protagonista emprende la clásica búsqueda de venganza. Como se imaginarán, esto lo motiva a unirse a Stryker nuevamente, y este le propone injertarle el Adamantium, para así poder vencer a dientes de sable. Lo triste es que la escena donde le plantan el metal no resulta tan épica como aparentaba. Los flashbacks de la segunda película daban a entender que este momento sería algo fuera de lo común, y acá solo eran unas cuantas volteretas, Logan se escapa del laboratorio, y ya. Había un momento específico en esos recuerdos donde veíamos al personaje empapado en sangre, y aquí eso nunca pasó. Y a ver, se establece que solo con el Adamantium va a ser capaz de vencer a su hermano, pero nunca comprendí la lógica de esto. Según yo, el problema era que Wolverine no era tan hábil en batalla como su carnal. Y sí, vemos que le rompe las garras de hueso, pero no es como que le sirva de mucho el esqueleto metálico si su hermano es más inteligente para la batalla. Pero bueno, sigamos el hilo. El protagonista se vuelve imparable y comienza su sendero vengativo, acompañado de Gambito, que no ha tenido una película hasta la fecha. Y para terminar tenemos el fanservice más épico de la historia de los fanservice. Deadpool. O la cáscara de Deadpool. Bueno, no, es... No entiendo el razonamiento del director. Tienes a un personaje cuya característica principal es hablar como perico, y a la primera oportunidad le tapas la boca. A ver, he pasado años tratando de darle sentido a este cambio, interpreto que deseaban seguir con el tono serio durante la batalla final y Deadpool desentonaba mucho. Pero entonces, ¿por qué metes a este personaje si Wilson no te funcionaba? Pudieron colocar a cualquier otro. Al inicio de la película vimos a un grupo muy considerable. Además, ¿qué onda con los efectos especiales? Hay momentos donde la pantalla verde parece que es un fanfilm. Hasta las garras se ven pésimas. Es más, recuerdo haberme encontrado con una versión pirata con los efectos sin acabar. Y ¿saben lo gracioso? Moría por ver la versión terminada y acabó por mejorar casi nada. Las físicas, la iluminación y demás elementos que deberían complementarse con el CGI se ven hechos con las patas. Tampoco es una historia que valga la pena. Tiene sus giros forzados cada 5 minutos, lo de la novia de Logan está tomado con pinzas. Y lo que podríamos decir que vale la pena y aporta al mundo de X-Men, se siente poco trabajado y hasta sacado de la manga. La forma en la que Wolverine pierde la memoria es muy circunstancial. Su escape de laboratorio es tan exprés y sin sabor que duele. Y en general, toda su aventura no parece servir para nada. Además, el actuar de algunos secundarios es ridículo y por los loles. Hay una escena donde Logan va a buscar a Gambito. Este cree que es un soldado que quiere arrestarlo, pero el protagonista ve a su hermano y se olvida del chico de las cartas. Lo ideal y más inteligente de su parte habría sido aprovechar la oportunidad para escaparse ya que no quería tener nada que ver. Y no, regresa con su bastón para pelear a pesar de que a Logan ya le valía 3 hectáreas de vergas y él estaba ahí. Y saben lo gracioso, tras pelear como 30 segundos intenta escaparse, bro. En serio, un poquito de cabeza. Esta es una de las peores cosas que Fox le hizo a los mutantes. Lo triste es que lo hicieron con su héroe estrella y lo único destacable fue su videojuego, al cual ya le hice un análisis, te invito a que lo cheques. X-Men Orígenes Wolverine es una gran idea, pero la manejaron con las patas. Y por suerte, el resto de cintas de origen fueron canceladas. Años más tarde llegó The Wolverine o Wolverine Inmortal en Latinoamérica. Esta va por un camino totalmente opuesto, ya que nos relataría la vida de Logan tras los acontecimientos de X-Men 3, como un nómada que vive aislado de la sociedad. Para dirigir esta cinta se aceptaría a James Mangold, cuya trayectoria no era tan grande, pero sería bastante importante tras su paso con el mutante, entregando películas muy interesantes en el futuro. En este caso tenemos a un hombre cansado, retirado y traumado, no solo por lo que sucedió en X-Men, sino que recuperó su memoria y es consciente de toda su historia. La película ignora los acontecimientos de Orígenes Wolverine y está bien, pero logra superar con creces todo lo que trabajaron allá, presentando una trama más personal donde vemos a un protagonista más humano y nunca mejor dicho. Durante toda la aventura, este trabaja sin su famoso factor curativo, lo que ayuda a sentir suspenso en varias escenas de acción. A ver, un poco de contexto. El protagonista salva a un soldado japonés de la bomba nuclear de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. En el presente, ese soldado ahora es dueño de una gran corporación multimillonaria y llama a Logan para despedirse antes de morir. Sin embargo, como te habrás imaginado, hay trampa, pues el viejo quiere el poder de regeneración y longevidad de Wolverine para vivir más tiempo. Total, que por cuestiones familiares, nuestro gruñón termina cuidando a la hija del soldado, y más pronto que tarde se entera de que la pérdida de su poder está ligada a un intento por curar al anciano. Lo cierto es que, aunque esta cinta es mucho mejor que Orígenes, no cuenta con cosas interesantes para contar, en especial porque lo visto en la cinta no repercute para nada en el futuro de la franquicia. Por dar un ejemplo, al final, Wolverine pierde sus garras de adamantium. Pero eso vale gorro porque en la siguiente película, o sea, días del futuro pasado, las recupera. Se supone por ahí que dijo Bryan Singer que fue cosa de Magneto, pero es que es un hueco entre ambas historias. Así que ¿para qué quitársela si no tenía ningún tipo de repercusión? Quizá lo único que valga la pena es que vamos a ver al personaje sentir pena y superar la muerte de Jin en X-Men 3. Además, vemos una versión más amigable del personaje. Sigue distante y rudo con todos los que lo rodean, pero se nota su cambio tras formar parte del grupo de mutantes. Por cierto, la versión de cine es la más aburrida. Más tarde, el director lanzaría un corte que permite ver sangre cada que Logan asesina a alguien. Lo cual era raro que tardaron en meter, porque era extraño notar cómo cada vez que sacaba las garras, éstas siempre estaban limpias. Acá saldrán llenas de sangre y es todo un plus que mejora visualmente los combates. Aunque se agregó en postproducción, por lo que no hay desmembramientos y cosillas que serán posible hasta después. Algo curioso es que durante toda la historia, vemos al protagonista no solo lidiando con el fantasma de Jin, sino que comienza a asimilar la idea de morir. Es curioso considerando el director que es el mismo de Logan. Por ende, es bastante raro notar que hay varios temas planteados en esta cinta que terminan concluyendo en la otra película. No quiero pensar que todo estaba planeado, puesto que no creo que la última cinta ya estuviera en el horno, pero quién sabe. Lo que sí es que hay dos detalles en esta cinta que están de más. En primera, los villanos, que carecen de carisma y tenemos a Viper, así como al samurái plateado. Ambos como retos que no generan nada de suspenso y solo provocan peleas que aunque sean difíciles de lidiar, no terminan por ser recordables de ningún modo. Otra cosa es la relación del protagonista con Mariko, la chica que debe proteger durante toda la historia. La conexión entre ambos no se siente orgánica, por el contrario de que la chica sea tan repelente y luego amable tan solo un par de escenas después. Y más pronto que tarde, ya están cogiendo bien sabroso. Los dos defectos anteriores provocan que la cinta se sienta muy lenta y aunque tiene sus momentos cargados de emoción, esperar que lleguen es un poco aburrido en ocasiones. A ver, The Wolverine no es una mala película, de hecho es de mis favoritas de los X-Men, pero el ritmo puede ser algo negativo para algunos. Me gusta lo introspectivo que el guión trata al personaje, además de que cuando hay guamazos, mínimo son entretenidos, sin olvidar que tenemos una versión más madura del protagonista, lo que es satisfactorio en muchos sentidos. El gran acierto acá es que al no tener el factor curativo para volver invencible a Emilio Garra, puede sentir que realmente hay peligro latente que no puede controlarse fácilmente. Y eso para estas alturas fue muy refrescante, aunque esto se hiciera momentáneamente y claro, sabíamos que en cualquier momento recuperaría su poder. En la escena post-créditos tenemos un encuentro inusual con Magneto y Charles, quien recuerden murió en X-Men 3, pero por cuestiones de la vida este pasó su conciencia a otra persona que parece era su gemelo y anda dando paseitos otra vez. Lo que anticipó Días del futuro pasado, película a la que le tocó reseña antes, así que checala guapo. A pesar de que esta segunda entrega superó por mucho a la precuela, todavía se siente un frenón extraño, como que James Mangold quería contar algo más pesado, pero por cuestiones de cronología y clasificación no se podía. El glotón apareció nuevamente en Days of Future Past y después en X-Men Apocalypse, esta última siendo la despedida del personaje en una cinta del grupo de mutantes y bajo la dirección de Bryan Singer, quien comenzaría su trayectoria. Pero el final de su camino se daría en 2017, donde tras 17 años interpretando a Wolverine, Hugh Jackman diría adiós con Logan, película para la que James Mangold regresaría al puesto de director, y que por lo mencionado en entrevistas parece que les dieron libertad creativa total, ya que no estaría conectada con ninguna otra cinta. De esta forma se quitarían de encima errores de continuidad en la saga y podrían trabajar sin problemas. Aún así es el trayecto del personaje y nuestro conocimiento de su camino lo que hace que esta conclusión sea efectiva, y muy emotiva de pase. Para este proyecto optaron por una clasificación para adultos desde el inicio, lo que permitió desatar por completo la violencia, además de estar basado en uno de los cómics más queridos del mutante los últimos años, Old Man Logan. Y a pesar de que contamos con un relato aislado del resto de películas, esta podríamos ubicarla cronológicamente unos años después del final de días del futuro pasado. Entremos en materia, se explica que el adamantium en el cuerpo del protagonista lo envenena constantemente, y es su factor curativo el que le permite seguir con vida. Pero sorpresa, debido a la edad, este ya no cura tan rápido como antes. Ahora el hombre se gana la vida como chofer, y es que está juntando dinero para un bote. Explicar esta parte está complicadilla, así que demos un poquito más de contexto, más tarde nos preocuparemos por esto. Su deber es cuidar a Charles, sí, el profesor, quien por la edad ya no controla sus poderes y es capaz de estallar en cualquier momento, lo cual es un riesgo para cualquier persona que esté cerca. De hecho, dan a entender que él asesinó a los antiguos X-Men. Es realmente desgarrador ver a un hombre tan importante para la saga como un anciano prisionero de su propia mente, que necesita estar medicado para no activar su mutación. Es hasta cierto punto turbio, pero ahora Logan intenta llevar el bote al océano para vivir sus últimos días juntos, y cuando el anciano muera, habrá cumplido su última misión y se disparará una bala de adamantium en la cabeza, sí, haciéndose la automorición. Lo sé, no es la premisa más común, hasta cierto punto deprimente, pero parte el alma en todos los sentidos. La cosa es que la trama arranca cuando se encuentran con Laura, una pequeña misteriosa que escapó de un laboratorio y que necesitará ayuda para llegar a una especie de paraíso con otros niños mutantes, prácticamente la última esperanza de su raza. Lo malo es que tenemos a un Wolverine cansado y viejo, al punto de que sus garras ya ni siquiera pueden salir. Charles en ocasiones es consciente de lo que hace y en otros está perdido en sus recuerdos. Total, que como se habrán dado cuenta, Laura es hija de Logan, y bueno, bueno más o menos, es un clon modificado genéticamente, pero te dan a entender que en teoría sí es su hija. Más adelante aparece el villano de la película junto a su mascota, X-24. Debo decir que la aparición de este me saca mucho de la historia, comprendo que es un reflejo del protagonista cuando era más joven, pero no sé, siento que no era tan necesario tener un reto físico en esta ocasión. La historia por sí misma ya tenía con qué cargar y componer a un cazador independiente habría sido muy interesante. En fin, no es tan malo de cualquier modo. De hecho, en esta cinta hay un sentimiento constante de que algo está mal, que todo se va a ir a la verga. Lo interesante es que tenemos muchos momentos de introspección y paz donde solo vemos a los personajes conversar. Es refrescante una trama que se enfoca en algo más que solo la acción sin sentido. Ok, definitivamente no fui el único que sintió la comparación con The Last of Us, pero aunque haya algún paralelismo que según el director es pura casualidad, no se siente como algo que importe. Las pérdidas, los combates y la violencia te llegan, cosa que muchas cintas de superhéroes no logran actualmente. Así que por mucho que se parezca a la premisa, creo que no importa, ya que al fin y al cabo no terminan tirando hacia el mismo lado. Logan es una cinta que hasta la fecha me cuesta ver, no solo por haber crecido con el Wolverine de Hugh Jackman, sino que la ejecución está muy bien manejada. No es perfecta, pues algunas cosas como lo de X-24 yo lo habría omitido, pero funciona de cualquier forma. Uno fue a ver esta película sabiendo qué es lo que iba a suceder. Dude, qué gran forma de trabajarlo. Y si de algo tengo que quejarme, es que puedo entender que no nominaran a Hugh Jackman a mejor actor, que la verdad no es que le faltara mucho. Pero Dios, ni siquiera un reconocimiento al maquillaje. Es que es brutal, el personaje se ve realmente viejo y lastimado. El actor parece irreconocible. La que sí actúa muy chistoso es la niña que causa reírse involuntaria cuando habla Spanenglish, pero no sé, es algo tierno y gracioso al mismo tiempo. Sentimientos encontrados con esta niña. En fin. Esta fue la última pelea de Wolverine, y saben, sé que muchos quieren verlo de vuelta en el UCM, pero espero que no sea así. Este fue un gran final y siento que ya es momento de que lo ves, no pase el manto a alguien más. Digo, no vaya a ser que le vayan a hacer un Charles en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Al final, la trilogía de Logan no fue consistente consigo misma, pero logró darle fin a uno de los personajes más queridos del cine de superhéroes. El vato se fue con creces.